Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Verde y Bonito. Hoy les voy a dar un mini tour, porque aún no hemos terminado. Todavía nos falta mucho, mucho por hacer, pero no los quería dejar sin video el día de hoy. Aquí les muestro una parte de cactus. Les voy a mostrar más o menos cómo estoy acomodando, porque me falta mucho. Aquí tenemos algunos cactus, con injertos, astros. Aquí tenemos, estos están en macetita de 3 pulgadas. Acá acomodamos las minis, nos llegaron más especies. Aquí tenemos, hoy abrió esta flor de lana camceros. Está muy bonita, es una color fuchsia. Y pues bueno, ahí va quedando. Miren qué bonita bugambilia, esa la tengo en dos, el mismo, la misma tiene dos colores. Es rosa y es blanca. Tenemos helechos, plantas colgantes. Y bueno, creo que aquí un poquito más encerrada, me voy a sentir más en confianza para poderles hablar y grabar. Aquí estamos acomodando, todavía nos falta mucho. Este, aquí les muestro unas crásulas, jagortias que tenemos. El monantes. Estas son unas, este... Ay, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Aquí tengo los esquejes que sacamos. Estos son los que están en venta. Nos llegaron litops, también. Esos son otros esquejes que tenemos. Esta planta me gusta mucho. Si alguien se sabe su nombre, que ojalá me dijera. Porque, pues sí, tenemos en existencia, pero no me sé su nombre. Esta es una joya matilde. Ya está bien larga. La verdad, pensé que no iba a resistir, pero sí. Veo que le gusta mucho. La tengo en media sombra. La riego muy poco. Y pues nada más. Este, aquí tengo un... Cenecio. Este es el collar de platanitos que le dicen. Ahí están mis... Mis colonias. Mis cedum craigui. Los cactus mini. Ahí andan. Y pues todavía me falta mucho. Mucho. Pero bueno, aquí les muestro un poquito de lo que llevamos. Ya casi. Ya casi terminan. De este lado vamos a tener las otras plantas. Igual tenemos este... Ah, también de esta. Si alguien se sabe el nombre. Porque lo he buscado. Y no, no, no me lo sé. No... No lo tengo. Y pues bueno, amigos. Así es. Así es como va quedando. Todavía nos falta mucho. Espero que nos tengan paciencia. Ya vi que muchos están con lo de la dinámica. Y pues suerte para todos. Les mandamos un abrazo. Saludos a todos. Y pues bueno, vamos a seguir trabajando para poder terminar. Que tengan bonita tarde.